Continuando con la explicación de los chicos de tercer grado, vamos a explicar el recuerdo que tiene que ver con el 2.5 comparación de longitudes y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera vamos a empezar primeramente con el numeral 1 que dice dibuja los círculos con radio 4 centímetros y quieren que lo dibujemos aquí nosotros aprendimos mi asistente de que para hacer círculo con compás hay que tener presente tres pasos el primero abre el compás y toma la medida del radio en la regla según el que me está diciendo que es de radio 4 centímetros vamos a mostrarle aquí la regla a los chicos y chicas y venimos nosotros y un extremo del compás lo vamos a ubicar acá donde dice 0 más que todo vamos a ubicar lo que es el que tiene la aguja lo vamos a ubicar acá luego vamos a ubicar el otro extremo que es donde está el lápiz el de 4 centímetros que aquí lo tenemos mi asistente hagamos un poquito más para acá 4 centímetros y los chicos se darán cuenta que ahí tenemos ya lo que son los 4 centímetros ahí lo tenemos ahora luego que vamos a hacer bueno vamos a colocar lo que es la aguja del compás sobre el punto que será el centro del círculo y lo ubicamos de esta forma ahí lo tenemos ahora luego como tercer paso aprendimos que vamos a girar el compás hasta formar el círculo hay que tener cuidado mi asistente que no se nos vaya a mover este chico que es el compás ya que es un poquito delicado trabajar con el compás y nos vamos a dar cuenta chicos y chicas de que así nos va a quedar el círculo de radio 4 centímetros ahora continuando con la explicación pues en el numeral 2 dice escribe la letra del objeto que es una esfera ahora según lo que tenemos en cada literal en el literal A tenemos este objeto en el literal B tenemos este objeto en el literal C tenemos este y en el literal D tenemos este según lo que tenemos verdad mi asistente nosotros aprendimos de que si un objeto se observa en diferentes posiciones y la forma es un círculo se llama esfera ahora y si nosotros observamos en cada uno de esos literales el único objeto que es una esfera es nada más y nada menos que el de literal B que sería este es el único por esa razón vamos a poner acá como respuesta en el numeral 2 nada más como dice escribe la letra entonces vamos a escribir en este caso la letra B y de esta forma pues nosotros estaríamos explicando lo que es este recuerda bueno pues te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas y te diga buena suerte con tus ejercicios chao